1, 2, 3, 1... De palabras que escriben los muros Que encierran las asias de lo ven de haber Hasta abajo no encuentro entre las fachadas Las líneas que me lleven aquí o allí Volveré ante las esquinas las ruidas Las agotadas llamando para volverte Y ventanas que me ganas Y ventanas que abiertan en paz Quien va a venir adelante Quien se va a llegar Quien no me arde Quien me acerrar Quien me acerrar Venido, perdiendo, entre los pasillos la sombra no me traer, me traer, me traer